Un mexicano no dice voy a ir al baño, la más, la más perrota que traiga, voy a ir a tirar el topo, el topo, la fina, pasen a ver a la duquesa de Bulgaria, oye carnal, un mexicano no dice voy a ir al baño, como dice, voy a ir a tirar una piedra, un mexicano no dice voy a ir a trabajar, dice, voy a ir a chambear, eso, un mexicano no dice voy a ir al baño, como dice, ¿Tú cómo dices? Vamos a cagar, un mexicano no dice voy a ir a trabajar, ¿cómo dice? Voy a ir a chambear, eso, un mexicano no dice voy a ir al baño, ¿cómo dice? Voy a tirar la roca, y un mexicano no dice me voy a ir a bañar, voy a ducharme, voy a tirar shower, un mexicano no dice voy a ir al baño, ¿cómo dice? Voy al giño, al giño, se nos lo dice. Que profundo, jajajajajaja. A chingar rápidamente, tenemos DJ rápidamente, que comience. Un mexicano no dice me voy a ir a bañar, ¿cómo dice? Un regaderazo. Eso. Sí, mué, vente, vamos a salir, vente, 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 vente. Cuulo. Eduardo, un mexicano no dice voy a ir al baño, ¿cómo dice? Voy a tirar la piedra. Un mexicano no dice me voy a ir a bañar, ¿cómo dice? Me voy a dar un shower. Ah, un mexicano no dice con permiso, ¿cómo dice? Ábrete la p***. Daniel, un mexicano no dice con permiso, ¿cómo dice? Quítese a la p***. Un mexicano no dice voy a ir al baño, ¿cómo dice? Voy a cagar. Un mexicano no dice voy a ir al baño, ¿cómo dice? Dice no voy a ir al baño, porque no tengo ganas de ir a cagar. Oh, bueno, dijo mi abuelita. No tengo ganas de ir al baño, ¿por qué? Porque yo no soy mexicano de aquí, soy de allá. ¿De dónde? De allá de Ustrania. De Ustrania. Ajá, eso se dice, ¿no? Excuse me. Y un mexicano no dice con permiso, ¿cómo dice un mexicano? Hazte para allá, hazte a la chingada para allá. Eso. Así se dice, ¿no es cierto? Ah, ya ve. Un mexicano no dice voy a ir al baño, ¿cómo dice? Voy a cagar. Con permiso, ¿cómo dice? A la chingada. Eso, y un mexicano no dice voy a ir al baño, el más perrón que traiga. Voy a tirar la rosca. Un mexicano no dice voy a ir al baño, ¿cómo dice? Voy a ir al trono. Esa es buena, está buena. Colum, columpiar. Colum, preo. El, el, tamarindo. Tamarindo. Ahí va, ¿eh? Colum, preo, el, tu marino. Eso. Muchísimas gracias, doy clases los jueves, no cobro mucho. Yoneski. Alexander, sí. Oye, compadre, un mexicano no dice voy a ir al baño. ¿Cómo crees que dice un mexicano? Voy a columpiar el tamarindo. Oye, ¿de dónde eres, compadre? Hola, yo soy de Venezuela. ¿De Venezuela? De Valencia, Estado de Carabobo. Eso, eso, saluditos, compadre. Saludito, preo, de Valencia, la buena. ¿Cómo dijiste que te llamabas? Yoneski Alexander. Yoneski. Ahí está, compadre. Ahí estamos. Ahorita andamos ahí y preguntamos, le preguntamos a un vato, ¿eh? Un mexicano, tienes que decir un mexicano, no dice esto, dice lo otro. Dice, es que yo no soy mexicano. Le digo, ahí sí, güey, ahí sí. Dice, lo que tenía la carota de mexicano. Y si yo soy de Washington, dije, ay, no mames. Y me sacó la credencial, su ID. Y si era de Washington, el perro. No, no puedo decir nada. Ah, sí, es cierto, güey. ¿Eso es mexicano, eh? Yo soy de cualquier que... No me gusta mucho la comida aquí. Me gusta más la de Washington. Allá sí le dan sazón. Allá sí está bueno. Un mexicano no dice, voy a ir al baño. ¿Cómo dice el mexicano? Voy a cagar. A ver, tú no dices... Un mexicano no dice, voy al baño. ¿Cómo dice? Ah, pues voy a ir a hacer del dos, canadá. Pues voy a... Voy a columpiar el tamarindo. Esta cosa es real, hijo. ¡Suscríbete al canal!